... ...pues mira, nos encontramos en el Maker Space... ...de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura... ...de la Universidad de Granada... ...esto es un gran logro que ha conseguido la Universidad... ...y conjuntamente la Escuela de Arquitectura... ...en tener un laboratorio... ...en el que podemos fabricar y trabajar... ...sobre todo maquetas para arquitectura... ...pero en general para cualquier tipo de objeto... ...que podamos fabricar con los materiales que tenemos aquí obviamente... ...desde que surgió hace 25 años que nació la Escuela... ...aquí en la Universidad de Granada... ...pues lógicamente se empezaban a trabajar con maquetas... ...pero a un nivel muy artesanal ¿no?... ...y poco a poco desde los distintos departamentos... ...juntamente con la Escuela y con la ayuda también... ...de docencia práctica desde la Universidad... ...pues hemos ido obteniendo presupuesto... ...para poder comprar maquinarias cada vez más sofisticadas... ...hasta que por fin hemos podido... ...en este gran edificio que tenemos en el Campo del Príncipe... ...pues tener este espacio... ...con todas las máquinas de última generación... ...que hemos podido adquirir... ...y tenemos pues unas grandes posibilidades... ...de ya de ejecución de maquetas... ...de gran precisión... ...dirigidas sobre todo a la arquitectura... ...este espacio está abierto para... ...en primer lugar para la Escuela de Arquitectura... ...y diseñado para que los estudiantes de arquitectura... ...y también los profesorados... ...puedan trabajar sobre distintos materiales... ...y fabricar las maquetas propias de arquitectura... ...pero lógicamente no nos cerramos a esto... ...entonces está abierto también al resto de la Universidad... ...que tenemos unos precios públicos... ...que tenemos para el resto de personal... ...de la comunidad universitaria... ...incluso para la sociedad... ...es decir que esto es un centro de fabricación... ...que está abierto a cualquiera que necesite... ...de las maquinarias que tenemos aquí. Soy Javier Fernández... ...soy el coordinador del Make Space UGS... ...aquí tenemos una máquina aditiva... ...impresora 3D... ...estos son objetos que podemos hacer... ...¿verdad?, dentro de la impresora 3D... ...elementos como estos... ...elementos como estos... ...todos son capa a capa... ...montados desde un filamento de plástico... ...las fresadoras... ...que tenemos una más pequeña... ...y otra más grande... ...cosas que podemos hacer son de este tipo... ...vemos cómo del tablero se ha ido extrayendo... ...por medio de una fresa... ...la máquina se dirige desde un software... ...va dando pasada... ...hasta que obtiene... ...el elemento que hay dentro del soporte... ...completo, ¿no?... ...esta es lo mismo, ¿verdad?... ...nada más que muchísimo más grande... ...por último tenemos... ...la cortadora a lase... ...que es también un material extractivo... ...¿verdad?... ...porque lo que hace es sublimar... ...el material... ...por medio de un rayo lase concentrado... ...que adquiere... ...una importante temperatura... ...y lo que hace... ...no es quemar el material... ...sino sublimarlo... ...pasar directamente... ...de estado sólido... ...a estado gaseoso... ...tenemos las máquinas... ...como es la... ...la prensa de vacío, ¿verdad?... ...de tener una prensa conformadora... ...o la cortadora de vinilo... ...todos los miércoles... ...tenemos por la tarde, ¿verdad?... ...tenemos abierto el laboratorio... ...con el personal dispuesto... ...a cualquier tipo de duda... ...¿verdad?... ...cualquier tipo de prueba... ...de tal manera... ...que la gente... ...que no sepa exactamente... ...cómo afrontar un trabajo... ...se pueda... ...lo podamos dirigir... ...y pueda hacer... ...ese tipo de trabajo. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos... ...en Facebook, Twitter... ...Instagram, Youtube... ...y Linkedin... ...buscando Alumni UGR. ...Un beso, ¿verdad? Por primera vez... ...mito... ....Now... ...voo... ...lalegríaUSs...